Hola, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Este martes se constituirá una nueva alianza política opositora llamada Unidad por la República, integrada por más de 10 organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil. Y en un momento estarán con nosotros algunos de sus promotores, Carlos Noguera, del Movimiento Liberal Constitucionalista, Ana Margarita Vigil, presidenta del MRS, y Diedrich Carrasco, de la Juventud por la Democracia de Nicaragua. Empezamos con las noticias del momento. Hace cuatro meses, una investigación periodística de Confidencial reveló que el edificio de oficinas Vista Development, que originalmente nació como una inversión de la Policía Nacional, había pasado a manos de la empresa de transmisión eléctrica Enatrell, aunque esta transacción de 18.5 millones de dólares nunca apareció en el presupuesto de esta compañía estatal. La misma investigación periodística descubrió cómo se produjo una oscura transacción en la directiva de esta empresa inmobiliaria, en la que primero participaron altos comisionados de la Policía a título personal, y luego el negocio fue adquirido por el Seguro Social, hasta que pasó a manos de Enatrell, supuestamente con una inversión de los fondos de Albaniza. El presidente ejecutivo de Enatrell, el ingeniero Salvador Mansell, se negó reiteradamente a abordar este tema con la prensa, pero esta mañana en la Asamblea Nacional no pudo evitar las preguntas del periodista de Confidencial Octavio Enríquez, y por primera vez reconoció públicamente que Enatrell, en efecto, compró el edificio de la inmobiliaria Vista Development. En esta breve y atropellada entrevista, Mansell fue sumamente esquivo y se guardó los detalles más relevantes de esta transacción. El funcionario justificó esta adquisición por 18.5 millones de dólares, alegando que su institución requería un centro de despacho de carga que sirviera como respaldo al actual que está ubicado en Residencial Santo Domingo. Pero en realidad, el edificio Vista Development está siendo utilizado para alquiler de oficinas. De hecho, uno de sus principales inquilinos es la Unidad de Análisis Financiero UAF. El ingeniero Mansell tampoco explicó por qué no se registró esta transacción en el presupuesto de inversiones de su institución pública, un acto que según diversos juristas consultados constituye una ilegalidad. Otra de las preguntas que el ingeniero Mansell se negó a responder es cuál fue el rol de Albaniza en toda esta operación fondos privados de Albaniza en las actividades de una empresa pública. Hay que recordar que según uno de los directivos del Instituto de Seguridad Social, el empresario Ismael Reyes, Albaniza, dijo Reyes, fue el verdadero comprador de las acciones que tenía el Seguro Social en el edificio Vista Development. El ingeniero Mansell no explicó si Albaniza financió esta millonaria inversión de recursos o si Enatrel lo hizo con recursos propios y al final se escabulló a través del ascensor de la Asamblea Nacional sin decir una sola palabra. Veamos lo que ocurrió esta mañana en las afueras de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional cuando el periodista Octavio Enrique simplemente le pidió al ingeniero Mansell su versión sobre la misteriosa compra de Vista Development. Sí, ingeniero, en meses pasados se informó que Enatrel, el Isto informó que Enatrel compró el edificio Vista Development. ¿Cómo fue que se había estado transaccionando? Bueno, realmente recordemos de que Enatrel es una empresa que está ejecutando sus inversiones y lógicamente podíamos recordar cuando necesitábamos operar el sistema interconectado nacional que es un compromiso regional, se adquirió en lo que las instalaciones en Santo Domingo el despacho nacional de carga. Se creó la infraestructura necesaria, pero también en este momento como un compromiso regional requiere de un despacho respaldo que necesite a la hora de que podamos tener un problema que es ahí donde se administra todos los recursos a nivel nacional de la energía poder tener también un despacho respaldo. Es una inversión significativa porque tiene que ser con todos los componentes técnicos que permita, todos los componentes técnicos. Entonces, de esa manera nosotros buscamos una infraestructura que nos permitiera poder instalar el despacho nacional de carga y la ejecución de todos los proyectos que estamos desarrollando a nivel nacional. ¿Cuántos millones costó, ingeniero? El ISTU dijo 18 millones y medio de dólares. En este momento, como te mencionaba, estamos haciendo las valoraciones para la instalación del despacho respaldo y estamos en los trámites que corresponde para ver las inversiones que se requieren. ¿Esto se está pagando de fondos estatales o fue financiado en ATREL? Porque no aparece en el presupuesto de ATREL la compra del edificio. Bueno, realmente, como te mencionaba, ¿verdad? Las inversiones de los proyectos que estamos desarrollando, que es la parte más importante, y el requerimiento que nos permite como institución responder a la ejecución del despacho nacional, que es una necesidad. O sea, es una necesidad real para poder administrar el mercado eléctrico. ¿Están financiando, ingeniero, o es un rural en el país? ¿Están financiando, ingeniero? Entonces, más o menos 1.400 comunidades que son las que estamos desarrollando, ¿verdad? 1.400 comunidades y yo creo que es de mucha importancia ver los asentamientos que estamos electrificando, esa cantidad de familias nicaragüenses que están necesitando la energía y que estamos cumpliendo como... ¿Albaniza lo está financiando? Más o menos estamos hablando de un 74, 76%. ¿Albaniza lo está financiando? ¿Y cuántos países están? 76%. ¿Le está financiando? Ahorita nosotros tenemos, les mencionaba, solo en el mes de agosto aproximadamente 120 comunidades. 120 comunidades que están esperando, ¿verdad? Las familias nicaragüenses que se les llegue con la energía y que podamos obtener cada día ese bienestar. ¿Se está financiando albaniza, ingeniero? ¿A quién le compró usted? ¿A la policía o albaniza, ingeniero? Ingeniero, ¿a quién le compró usted? ¿A albaniza o a la policía? Porque la versión que da un directivo del INSS es que fue albaniza el que compró a la policía. ¿Usted le compró a albaniza o a la policía? ¿Por qué no explica de dónde está saliendo el dinero? ¿Si es estatal o está financiado por albaniza? ¿Es que estamos hablando de la electrificación de 1.400 comunidades? Sí, ingeniero, porque es un tema importante para la ciudadanía. Nosotros hicimos una solicitud de información a Benatrella. Gracias, ministro. Muchas gracias, muchas gracias a todos los medios. Incluso su directora financiera dio 18 dólares el metro cuadrado, nos explicaba, que valía el arrendamiento. ¿Por qué no le explica a la ciudadanía, ingeniero? ¿De dónde salieron los fondos? ¿Por qué no está en el presupuesto? Esas son preguntas que tenemos meses de estarle haciendo. Eso fue lo que dijo y sobre todo lo que no dijo el ingeniero Salvador Mancel cuando fue captado por la cámara de nuestro fotógrafo, Carlos Herrera, hoy en la Asamblea Nacional. Y la otra noticia es del ámbito internacional.